Miren, pues aquí está el perrito que se rescató, lo estamos cuidando, estuvo hospitalizado, ya les había dicho ahí en otro video, es un perrito que, miren ahí lo que tiene en su patita fue donde le pusieron el suero, que estaba internado, aquí lo que hicimos fue, y lo que estamos haciendo es apoyar a mi hijo que, pues quiere apoyar al perrito para que sobreviva y esté bien. Miren, se aventó toda una semana internado, ya se recuperó y ahorita le están dando todavía su tratamiento, sus vitaminas, pero ya tiene fuerza, y pues aquí invirtiéndole, miren, para que coma y se siga recuperando. Miren, entonces él es el cachorrito, miren, está comiendo su sobrecito, pero ya tiene fuerza, ya ahorita lo saqué a la calle para que también el aire lo haga recuperarse y, y pues ya agarre fuerza normal. Miren, ahorita lo voy a, dejen que acabe de comer, para bajarlo aquí al pasto y de algunos pasos para que vean que ya no está débil. Miren, pues no es de ninguna raza que llame la atención, pero el hecho que lo quieran cuidar y que lo quieran, pues dice mucho. Entonces, pues hay que apoyarlos para que tengan su perrito y la ilusión de que esté bien. Miren, a mí se me hace muy tierno porque es bien agradecido de que lo estamos cuidando y pues que está respondiendo al tratamiento. Miren, ¿qué dijeron que tenía de enfermedad? ¿Insolación o qué es? Debilidad en la sangre. Debilidad en la sangre, tenía anemia y miren, mientras tenga empeño uno de quererlo ayudar y pues también la cuestión económica que haya para poderlos apoyar. En esta ocasión se le está apoyando a este perrito, se llama Choco y pues miren, ahí la llevamos. Ya está recuperado y a mí lo que me toca es hacerlo que camine, que no esté así como encanijado o nomás ahí acostado. Ya lo reanimo y lo hago que camine y ahorita me lo traje aquí a sacarle el video debajo de esta mora. Miren, está muy fresca y aquí lo traje ahorita. Entonces ahorita ya le compramos más sobres y miren, ya está gordito, no más pues ahí lo pelado donde le pusieron el suero en el hospital. Miren, pues ahí está. Ya con mucha hambre porque sí se acaba el sobrecito. Lo que está batallando también es la debilidad para hacer del baño, pero al final de cuentas sí, sí lo logra. Agarra fuerzas. Miren, ya se está parando. Ahorita lo voy a bajar a la tierra porque también es lo que les hace falta que esté en la tierra y en lo calientito del sol para que ellos se recupere. Bueno, pues un saludo para todos nuestros suscriptores y a la gente que le gustan los cachorros y pues ahí les encargamos que ya no tiren tantos perritos a la calle. Porque ahorita es temporada de calor, de frío y hemos visto que hay muchos perritos abandonados que los dejan en la calle, andan de dos en dos. Son perros muy bonitos, no más de repente sus dueños ya no los quieren y los echan a la calle. Bueno, pues este está bien cuidado ahorita y pues que estén bien. Recuerden que nosotros somos Rinconcitos de Lagos de Moreno y aquí pidiéndote tu suscripción y que nos regales un like. Bueno, que estés bien y gracias. Mírenlo, ahí ya está con más fuerza. Ya me sigue también y pues aquí lo ando grabando también para que lo veas que sí se recupera. Mira. Choco. Ahí está jugando y caminando, miren. Es lo que quiero que se refuerce. Vente. Choco, vente. Sí, sí, sí. Vente. Miren, como ya comió ahorita voy a levantarle su caquita porque está aquí en el parque. Pero miren, sí. Ya se está recuperando porque ni fuerzas tenía para comer ni para hacer tampoco. Entonces lo que ocupaba era atención y es lo que le estamos dando también, que esté atendido. Bueno, pues gracias por estar con nosotros y recuerda que nosotros somos Rinconcitos de Lagos de Moreno. Transmitiendo aquí para ti, para que veas algo diferente y cuides tus cachorros. Que estés bien y gracias.